Celos de tus ojos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos 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 de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca, nunca Celos 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 De tus ojos Celos De tus manos Celos De tu boca Celos De la noche Celos De tu De tu Prometerás Que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca, nunca Celos